Hola a todos, el día de hoy estamos en capítulo 6 de Dr. Stone Reboot en el cual vamos a estar viendo la travesía de Rey en el espacio exterior para poder ir a encontrar el cometa Majo este cometa está a 3 años de distancia de donde ella se encuentra pero no hay manera de que ella pueda viajar porque no hay ninguna nave espacial pero ella construye a partir de lo que son los trajes espaciales humanos uniendo dos los recubre, les pone maquinaria, le pone lo que son provisiones para armar Rey Gellion la cual le permite viajar al espacio por medio de propulsión cuando llega se da cuenta de que su viaje de 3 años podría fallar porque ella estimaba que iban a ser 100 metros del núcleo del cometa cuando no fue así, en realidad van a ser 400 metros y es imposible que lo puedan mover el detalle es de que gracias al Madre Sol el cometa tronó dejó un cacho lo suficientemente grande para que lo pudiera transportar y instaló una máquina de producción de combustible para poder moverse a través del espacio con el cometa roto a los 3 años logra llegar a lo que es la estación ISS y estaciona a Mahusha literalmente estacionada para poder estar consumiendo materiales de ahí porque no solamente utiliza el agua que encontró ahí sino que también requiere amonia para poder mantener los niveles de calor y de frío constantes dentro de la estación así que vuelve nuevamente mina, encuentra los materiales y sigue manteniendo lo que es la estación incluso cuando se fue la dejó como quien dice el piloto automático para que no pudiera haber ningún problema lo que ella no estaba pero el problema es que ya van a ser 8 años desde la petrificación desde que ellos se fueron y ella detecta que su cerebro está fallando dice 10 de las tarjetas de smartphone que tenía fallaron de mis 60 10 fallaron como fue esto el sol las quema por la alta radiación o la alta energía que pega directamente sin la atmósfera entonces quema los circuitos pero ella con sus procesadores logra mejorarse a sí misma no tanto cerebral sino también de maquinaria y queda a rey 40 la cual tiene un procesador aproximado de 1000 smartphones de procesador y también mejoró sus habilidades tanto para lo que es su nave espacial de Rey Galeon ahora no son dos trajes sino son tres trajes y me imagino que ella también ya puede materializar más fácil lo que son sus Canadarms al detalle que quería mencionarles aquí es de que ella sigue pensando que van a volver nunca le ha ocurrido en la cabeza la idea de que pudo haber pasado algo malo nunca se comunicaron con ella nunca le dieron ningún mensaje ella no ha podido detectar que están allá abajo y además dos ocasiones en una dijo los humanos se llevaron todas las naves espaciales e incluso a Soyuz fue en el que bajaron entonces me dejaron varada aquí y hubo otra ocasión en la cual después de haber apreciado al Madre Sol que fue la que partió al cometa y pudo traerlo como combustible también dijo ¿por qué? si yo te idolatraba como una madre ¿por qué me estás matando? entonces tiene este tipo de señales que me llaman la atención pero ¿por cómo va esto? ¿se acuerdan del modelo 1 de Rey? el que tenía Byakuya este mentalizado de cómo debería de ser Rey me imagino que más adelante capítulos más adelante Rey va a poder hacerse una forma semi-humana o androide muy similar a la idea que tenía Byakuya de cómo debería de ser Rey va a ser increíble ver eso porque ella misma está mejorando su propia inteligencia artificial y su propio cuerpo para seguir siendo activo así que vamos a ver hacia dónde viene esto porque ya van 8 años y no hay signos de Byakuya bueno y eso es todo recuerda que si te gustó el video no le hagas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego